¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este lunes 25 de abril. Enseguida estamos con el desarrollo de todo el contenido. Antes, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. La Pradera de San Isidro viste de éxito el segundo rally BTT Pinares de Cartaya con la participación de más de 200 deportistas. El Ayuntamiento de Cartaya envía senda admisiva a la Consejería de Educación y a la Delegación en Huelva mostrando su rechazo y disconformidad por el cambio de nombre del IES Sebastián Fernández. Este próximo martes 26 de abril, la Delegación Permanente del Ayuntamiento de Cartaya en el nuevo portil acoge un taller gratuito de empoderamiento y buena vida que alcanzará hasta el 26 de mayo. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo comenzando porque la Pradera de San Isidro viste de éxito el segundo rally BTT Pinares de Cartaya con la participación de más de 200 deportistas. En una mañana pasada por agua que le dio más espectacularidad a la prueba. La alcaldesa Pepa González Bayo y el concejal de deportes Israel Medina se mostraron enormemente satisfechos con todo lo que aconteció en la Pradera. La Pradera de San Isidro Labrador fue el escenario para la celebración del segundo rally BTT Pinares de Cartaya con la participación de más de 200 deportistas llegados desde diferentes puntos de la geografía provincial que deleitaron a los amantes del ciclismo de montaña en una mañana lluviosa que les añadió más espectacularidad a la prueba. Fue la tercera parada del circuito provincial de BTT 2022 de la Diputación y la prueba, organizada por el área de deportes del Ayuntamiento de Cartaya, llegó avalada por el éxito de la pasada edición. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo, alabó la iniciativa del área de deportes y reforzó la apuesta del Ayuntamiento por la promoción deportiva. Un año más desde la Concejalía de Deportes se pone en valor este deporte tan importante que cada vez practican más la gente en nuestro municipio y en el resto de la provincia y lo vemos por el número de personas que se han escrito a esta prueba tan importante que nació el año pasado desde Deporte y que este año es su segunda edición. Así que agradecer al área de deportes la magnífica organización ya que todo ha salido como se esperaba, ha sido un éxito y seguiremos apostando por el deporte, seguiremos apostando por el deporte ligado a la naturaleza y agradecer siempre a las empresas de Cartaya que colaboran con nosotros. Además, la primera edil extrapoló el deporte a lo que provoca la organización de grandes eventos deportivos, lo que contribuye a ensalzar lo social y lo económico. Nosotros, este equipo de gobierno lo tenemos muy claro, vamos unidos de la mano todos los concejales buscando el objetivo común que es el desarrollo socioeconómico de nuestro municipio. Entonces hay una apuesta muy importante desde el área de deporte, hay una apuesta muy importante desde el área de cultura, hay una apuesta muy importante desde el área de turismo porque la sinergia que creamos entre todos está haciendo que Cartaya, el Rompido Nuevo Portí, hayamos roto la estacionalidad, algo que si era un soniquete de años atrás donde qué hacemos, que aquí la gente nada más viene en verano, bueno pues podamos ver que trabajando cada día desde nuestra imaginación, desde poner en marcha proyectos, podemos conseguirlo. Por su parte, el segundo teniente de alcaldesa y concejal de deportes, Israel Medina, se mostró encantado por la organización y la respuesta de los deportistas, lo que dijo, vuelve a poner a Cartaya en el mapa. Celebramos nuestra segunda edición del Rally XCO de Pinares de Cartaya, en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva, que estamos dentro de ese circuito provincial y nada, ha sido todo un éxito, más de 200 corredores aquí y sobre todo la novedad de que este año hemos introducido una gincana para que los niños con sus padres puedan venir y disfrutar también de una pequeña modalidad que no es competitiva, pero que a la vez hace que esa cantera de jóvenes deportistas, jóvenes ciclistas tengan una modalidad para poder disfrutar del entorno que tenemos, que es un entorno privilegiado. La Pradera de San Isidro, tenerla para hacer cualquier evento deportivo de primer nivel, como puede ser este rally de bicicleta, pues yo creo que lo que tenemos aquí en Cartaya, pues no lo tienen en otro sitio. Con la entrega de premios, se cerró una espléndida mañana de ciclismo de BTT en Estado Puro, en un marco incomparable, la Pradera de San Isidro. El Ayuntamiento de Cartaya envía sendas misivas a la Consejería de Educación y a la Delegación en Huelva mostrando su rechazo y disconformidad por el cambio de nombre del IES Sebastián Fernández. Por todo ello, el consistorio insta a la Consejería a la reposición de la denominación que se ha retirado. El Ayuntamiento de Cartaya ha remitido sendas cartas a la Consejería de Educación y Deportes y a la Delegación Territorial en Huelva, en la que traslada al consejero Manuel Alejandro Cardenete y a la delegada Estela Villalba el desacuerdo municipal con el procedimiento seguido para cambiar el nombre del IES Sebastián Fernández de la localidad. El consistorio muestra en sus misivas su total rechazo y desacuerdo con el cambio de denominación. Insiste en señalar que desde la Corporación Municipal se reconoce y se valora el gran trabajo realizado en el centro por doña María del Pilar Valle González, Mapivalle, recientemente fallecida, pero consideramos que se podría haber rendido este merecido homenaje sin necesidad de anular el que en su día se realizó a este maestro cartallero, muy querido y apreciado en la localidad. Recuerda además que el nombre del instituto en su día fue propuesto por la comunidad educativa y el Pleno del Ayuntamiento y cuenta con un gran apoyo popular. Porque consideramos que podían haber coexistido los reconocimientos a estos dos grandes maestros tan queridos en Cartaya sin la necesidad de eliminar ninguno de ellos. Este próximo martes, 26 de abril, la Delegación Permanente del Ayuntamiento de Cartaya en el nuevo portil acoge un taller gratuito de empoderamiento y buena vida que alcanzará hasta el 26 de mayo. El taller consiste en la realización de actividades informativas y formativas para la capacitación personal personal. La prevención de la soledad es el objetivo principal del taller gratuito de empoderamiento y buena vida que desde el próximo 26 de abril y hasta el 26 de mayo se celebrará en la Delegación Permanente del Ayuntamiento de Cartaya en el nuevo portil y que imparte la Organización Solidaridad Intergeneracional en colaboración con el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento Cartallero. El taller gratuito consiste en la realización de actividades informativas y formativas para la capacitación personal y para el empoderamiento de los mayores con las que se trabajarán temas relacionados con el envejecimiento activo, los hábitos saludables, el ejercicio físico, la memoria o la risoterapia. Con la puesta en marcha de esta actividad, señaló la alcaldesa Pepa González Bayo, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de llevar todos los servicios a todos los núcleos de Cartaya, en este caso con una iniciativa enfocada a primar la calidad de vida de las personas mayores de nuevo portil, a las que animamos para que participen en este taller gratuito. Venimos a presentar una actividad nuevo portil, este fue nuestro objetivo cuando llegamos al Gobierno del Ayuntamiento de Cartaya, el poder llevar todos los servicios a todos los lugares de nuestro municipio. Hoy traemos una actividad enfocada en las personas mayores, la cual está haciendo talleres muy interesantes para las personas mayores y que gracias a la colaboración de esta asociación podemos poner en marcha aquí en el nuevo portil. Yo más que nada pues animar a todo el mundo a que se apunte a este taller que es muy interesante, donde vamos a primar la calidad de vida de las personas mayores y poner en valor buenos hábitos para tener una vida más larga y mejor. El primer teniente de alcaldesa y concejal de políticas sociales, David Calderón, destacó que seguimos avanzando en servicios de proximidad, manteniendo una delegación permanente en nuevo portil abierta de lunes a viernes, con una sala multiusos y un patio que hemos adecuado para la celebración de actividades culturales, formativas y de ocio, y en la que ahora se desarrollan estos talleres dirigidos a personas mayores. Presentamos los talleres dirigidos a personas mayores en nuevo portil, aquí es la delegación permanente de nuevo portil y también seguimos apostando por los servicios de proximidad, tenemos una delegación permanente en nuevo portil abierta de lunes a viernes con una sala multiuso, con un patio que hemos adecuado mediante hormigón impreso para celebrar actividades culturales, actividades formativas, actividades de ocio y ahora con talleres dirigidos a personas mayores de la mano de la asociación Solidaridad Intergeneracional, porque tiene muchas R, yo ya le he dicho que es una palabra que no es fácil de pronunciar, Solidaridad Intergeneracional. También gracias a la Asociación de Vecinos Portileños que ha colaborado también, contactando con la asociación y con el ayuntamiento de la mano del ayuntamiento como siempre, porque para este ayuntamiento es importante, la participación es importante en el movimiento asociativo y sobre todo en los núcleos costeros donde, como decíamos, queremos ofrecer servicios de proximidad. Desde Solidaridad Intergeneracional, Tamara Gil, trabajadora social de la entidad, señaló que este taller se integra en el proyecto Cuenta Conmigo, enfocada a la prevención de la soledad, para que las personas mayores no se sientan solas, tengan un espacio de unión, de encuentro y para relaciones con otras personas mayores. Este taller es un taller de empoderamiento y buena vida, que es su nombre y está enfocado dentro de un programa que se llama Cuenta Conmigo, orientado a que las personas mayores, sobre todo de núcleos que están más dispersos, como es Nuevo Portil, no se sientan solas, que tengan un espacio de unión, de encuentro y de relacionarse con otras personas mayores. Entonces, pues nuestro objetivo es ese, acercarnos lo máximo posible a los ciudadanos y ofrecerles nuestros talleres. Este taller de empoderamiento y buena vida, pues se desarrolla en diferentes actividades dentro del mismo. Actividades de envejecimiento activo, de hábitos de vida saludable, hacemos una sesión de memoria, otra sesión de risoterapia, trabajamos la alimentación saludable, cómo tener el hogar adaptado a nuestras necesidades en esta etapa de envejecimiento. También les damos una guía de recursos para las personas mayores, para que puedan conocerlos y solicitarlos. En fin, que intentamos que este envejecimiento sea activo, sea saludable y que estemos aprendiendo todo el tiempo. Anunció que comienza el 26 de abril y que hasta entonces permanece abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que quieran participar, que pueden inscribirse en la Delegación del Ayuntamiento de Cartaya en Nuevo Portil, en horario de 9 a 14 horas o en el teléfono 696-862-661. A modo de recordatorio, el Ayuntamiento de Cartaya y Cepaen firman el convenio que renueva la colaboración del consistorio con la entidad que trabaja por la integración y la igualdad en la localidad cartallera. La alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayo y el coordinador regional de la Fundación Cepaen para la Acción Integral con Migrantes, Javier Pérez, han firmado el convenio que renueva la colaboración del Ayuntamiento con la entidad que trabaja por la integración y la igualdad en la localidad. Para la alcaldesa, damos un paso hacia adelante en la colaboración que el consistorio mantiene con Cepaen desde 2010 y este convenio viene a ratificar el trabajo que estamos haciendo con el colectivo migrante para favorecer la integración de todos los ciudadanos que viven y conviven en nuestro municipio. Este país viene haciendo un trabajo magnífico en Cartaya y a nivel provincial, nosotros vamos a remitirnos a nuestra localidad y la mayor preocupación de este ayuntamiento es la integración de todos los ciudadanos que viven y conviven en nuestro municipio y este convenio viene a ratificar ese trabajo que estamos haciendo con el colectivo migrante, en el cual Cepaen trabaja a diario y en el cual nos apoyamos en muchísimas ocasiones para seguir trabajando por la educación de estas personas, por la inserción laboral y por la social. También asistió al acto la tercera teniente de alcaldesa y concejala de Igualdad, Consolación Benítez, que ha puesto en valor el excepcional trabajo que desarrolla Cepaen en nuestro pueblo y en toda la provincia en pro de la integración y la lucha por la igualdad y por un mundo más justo. El trabajo que estáis desarrollando en Cartaya en pro de todos los vecinos y vecinas inmigrantes, en pro de la integración, en pro de la lucha por la igualdad y por un mundo más justo. También este año, como primicia, hemos vuelto a revalidar el proyecto que tenemos con Senegal, la creación y construcción de una escuela y desde aquí vamos a seguir estrechando lazo en estos años. Así que muchas gracias, Javi, muchas gracias a todo el equipo por el trabajo que estáis realizando durante todos estos años. En la misma línea se posicionó Javier Pérez, que estuvo acompañado por Félix Jesús Sebastián Cabrera, coordinador local de la Fundación en Cartaya y que agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya, siempre en positivo para construir y hacer posible la convivencia y la integración en nuestra sociedad. Tenemos un convenio firmado para trabajar allí, Senegal. Sería ideal que ahora que nos ven, que piensen lo que estamos haciendo en Senegal, intentar crear una educación inclusiva para los niños y las niñas de este país africano, de una ciudad que se llama Luga, que está por el norte, que a lo mejor que si se abre un grifo sorprende de que salga tanta agua, de que en un aula hay 45 niños y niñas que quieren seguir aprendiendo y lo que es más importante, que es lo que se hace con el apoyo de Cartaya, porque mi mano temblorosa junto a la de Félix, coordinador del centro de Cartaya, junto a la tuya, Pepa, junto a la tuya, Conzo, estas manos unidas pueden crear convivencia y cohesión social tanto en Senegal como aquí. No vivimos en Cartaya, convivimos, que es lo fundamental. El convenio, además de reforzar las líneas de colaboración entre ambas entidades, persigue fomentar el intercambio de información, formación y experiencias para desarrollar proyectos conjuntos relacionados con la gestión de la diversidad cultural y la integración social. Ampliamos el abanico a las noticias provinciales y hablamos ahora en clave política, porque el PSOE de Huelva destaca los 10,3 millones de euros de inversión del Gobierno de España en la costa onubense. La senadora y alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó, repasa toda la actualidad política onubense y pide a Moreno Bonilla que no mienta más a la ciudadanía. El PSOE de Huelva ha destacado este viernes los 10,3 millones de euros de inversión del Gobierno de España en la costa onubense. La senadora y alcaldesa de Cartaya, Pepa González Bayó, ha dicho que la zona de la costa de Huelva es la más castigada por el Gobierno de Moreno Bonilla, mientras que el Gobierno de España cumple y tiene prevista, a través de la Dirección General de Costas, una inversión de 4,3 millones de euros para el espigón de la Antilla que ayudará a recuperar arena para regenerar la playa. El tratamiento que estamos teniendo la costa occidental de Huelva, un abandono absoluto por parte del Gobierno del Partido Popular. Mientras, frente a esto, un Gobierno que trabaja con el espigón que se va a poner próximamente en la Antilla para recuperar y para frenar ese deterioro que está teniendo la costa nuestra, tenemos una costa dinámica, una costa que está en movimiento continuo. Sabemos que estamos en el mar Atlántico, donde la marea baja y sube, donde los temporales cada vez por el cambio climático están haciendo más agresivos y donde hay que tomar medidas. Y donde el Gobierno de España, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno y que hoy, afortunadamente, están ya en marcha. Estamos hablando de una inversión de 4,3 millones para la actuación que se va a llevar a cabo en la Antilla y la Antilla. También para otras actuaciones, mata las cañas por valor de 6 millones de euros. Está preparando un estudio para el problema complejo que genera la barra del rompido y, además, está construyendo los accesos al Chare de la Costa. Necesitamos medidas como estas que vengan a proteger nuestras playas, nuestro turismo y nuestros negocios, ha dicho la senadora. Estamos hablando de 6 millones de euros para la actuación que se va a llevar a cabo en Matalascañas. Dos proyectos que van en paralelo y que la provincia de Huelva se va a ver beneficiada y que también se está haciendo un estudio exhaustivo por el problema que está presentando la barra del rompido frente al portil y nuevo portil. Entonces, estamos hablando de medidas que vienen a proteger nuestras playas, a proteger nuestro turismo y a proteger nuestros negocios. Pepa González Bayo ha explicado que llevamos más de un año de espera con un proyecto de un colector de Cartaya que conectará con la estación depuradora de la Antilla, que la Junta de Andalucía no acaba de llevarlo a licitación. Cuando es una obra que corresponde al Traxa, un medio propio y solo hay que encargarlo y tener voluntad. Nosotros llevamos más de un año con la Junta de Andalucía, con un proyecto hecho de un colector que con esta Cartaya, con la EDA de la Antilla, que no conseguimos que pase a licitación. Nos dicen técnicamente que lo va a hacer Traxa. Eso es un medio propio, que no necesita publicidad ni nada, simplemente encargarlo. El puerto del rompido es una zona abandonada dentro del casco urbano. La carretera a Punta Andalucía se encuentra en un estado lamentable, con problemas reales de seguridad vial y el delegado territorial de Fomento mira hacia otro lado. Se ha quejado la alcaldesa. Puedo hablar del puerto del rompido, una zona incluida dentro del casco antiguo del rompido que la tienen abandonada después de reuniones con el delegado de Fomento, que tiene abandonado la seguridad de la carretera que va desde Cartaya hasta Punta Andalucía, abandonada, donde ha habido accidentes que ha costado ya la vida lamentablemente a personas y que este delegado mira para otro lado y que no piensa arreglar nada. Además, ha hecho referencia a los agricultores de Lepe y Cartaya que sufrieron las inundaciones este invierno pasado. Pero ahora me voy a los agricultores, a los agricultores de Lepe y Cartaya que sufrieron unas inundaciones por la dana, como todos sabéis, y que se le prometió por parte del presidente y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, se comprometió en el pueblo de Cartaya y en el pueblo de Lepe, además su alcalde a la cabeza, que los agricultores de Cartaya y Lepe iban a recibir dinero por los daños ocasionados por parte de la Junta de Andalucía. A día de hoy, los agricultores de Cartaya y de Lepe no han recibido ni un solo euro. Hace ya más de un año que el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, se comprometió con los alcaldes y alcaldesas de la costa a que el Hospital de Alta Resolución de la costa abriría en breve. Y qué deciros del CHARE, es la pelea que tenemos todos los alcaldes y alcaldesas de la costa occidental de Huelva. Un CHARE que hace un año, más de un año ya, un año y un mes, nos prometió el consejero a todos los alcaldes y alcaldesas que el CHARE estaría abierto en breve. Seguimos teniendo un hospital cerrado. La senadora se ha referido a la concentración sanitaria para exigir a Moreno Bonilla el Hospital Materno Infantil, un proyecto que ha tildado como la gran mentira de la derecha con esta provincia. Y como decía, la gran mentira del Materno Infantil y yo quiero pedirle al Gobierno de la Junta de Andalucía que si va a convocar elecciones, que lo haga inmediatamente porque los andaluces no podemos esperar más con estos servicios deficientes. No podemos. Nos estamos jugando nuestra salud diariamente con los servicios que se están dando y para solucionar los problemas que tienen los andaluces y andaluzas y todas las personas de Huelva y de todos sus pueblos. Pepa González Bayo ha criticado el teatro que el presidente de la Junta está haciendo con los ciudadanos, con las dudas sobre la convocatoria electoral. Ha querido Moreno Bonilla con este teatro de adelantar elecciones. Nosotros, el Partido Socialista, queremos que se convoque elecciones ya. Andalucía no puede seguir parada porque seguir parada es seguir generando paro, que estamos a la cabeza de España en el número de parados, es seguir cerrando hospitales, es seguir despidiendo enfermeras, es seguir despidiendo médicos, es no atender a los colegios y Andalucía no puede seguir así. Andalucía no se merece el Gobierno que tiene. Ha lamentado de igual manera que el Gobierno de la Junta lleve meses paralizados jugando con el empleo, los negocios, la educación o la salud, solo por conveniencia política. Y yo lamento muchísimo que el Gobierno andalucí lleve seis meses paralizados, con la margarita en las manos, como decía al comienzo, jugando con el empleo de los andaluces, jugando con los negocios de los andaluces, jugando con la educación de los andaluces, jugando con la salud de los andaluces, simplemente por propia conveniencia política. Finalmente habrá elecciones en Andalucía antes del verano, así lo ha afirmado el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, en su visita a la romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, aunque el máximo responsable del Gobierno andaluz no ha fijado la fecha de los comicios. Finalmente habrá elecciones en Andalucía antes del verano, así lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha señalado en su visita a la romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, que la legislatura se ha acabado. De este modo, a preguntas de los periodistas y tal como recogen varios medios regionales, Moreno Bonilla ha declarado que la comunidad necesita un presupuesto para 2023 y eso nos lleva irremediablemente a convocar las elecciones antes del verano. Por el momento el presidente andaluz no ha desvelado la fecha exacta en la que tiene previsto convocar estos comicios. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Loverboy, ha procedido a la investigación de 13 personas como presuntos autores de numerosas estafas amorosas. Hay personas damnificadas en la provincia de Huelva. La Guardia Civil, en el marco de la Operación Loverboy, ha procedido a la investigación de 13 personas como presuntos autores de numerosas estafas amorosas, realizadas a través de Internet, todos ellos de origen nigeriano y la mayoría residentes en España, con conexiones con otros países como Italia, Reino Unido y Nigeria. La operación se inició en junio de 2021, cuando una de las víctimas puso en conocimiento de la Guardia Civil que había sido estafada a través de Internet durante meses. Los autores se habían ganado la confianza de la víctima para posteriormente simular situaciones de riesgo y necesidad, consiguiendo de esta manera que esta persona realizara transferencias bancarias, llegando, en algunos casos, a importes superiores a los 34.000 euros. Durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil detectó a nueve víctimas de nacionalidad española, con residencia en las localidades de Huelva, Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Oviedo y País Vasco. Tras contactar con las víctimas, muchas de ellas estaban siendo estafadas en esos momentos, siendo alertadas e informadas por los agentes recomendando que acudieran lo antes posible a presentar la denuncia. La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, asegurado en el marco del II Foro Provincial de la Caza que el papel de la actividad cinegética como recurso endógeno y bien explotado tiene que ser clave para la viabilidad y sostenibilidad de las zonas rurales. La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado este sábado que el papel de la actividad cinegética como recurso endógeno y bien explotado puede ser clave para la viabilidad y sostenibilidad de las zonas rurales. Limón ha realizado estas declaraciones en el transcurso del acto de inauguración del II Foro Provincial de la Caza que ha reunido a más de 200 personas en las instalaciones del huerto Ramírez en el término municipal del Almendro, con el objetivo de generar un espacio donde se hable de los problemas que tiene actualmente la actividad cinegética y proponer actuaciones de futuro que reflejen los intereses de los cazadores y cazadoras de todos los municipios de la provincia, la Diputación de Huelva y la Delegación en Huelva de la Federación Andaluza de Caza han organizado este II Foro Provincial de la Caza enmarcado en la estrategia del organismo provincial para priorizar, potenciar y garantizar el bienestar de las zonas rurales, el desarrollo de los recursos endógenos, el mantenimiento de nuestra cultura y tradiciones, así como herramientas de actividades que contribuyan a la fijación de la población al territorio. Y en deportes, el Cartaya cerró la liga con derrota por un gol a cero ante el Ciudad de Lucena en Córdoba, en un partido en el que el conjunto de Amate evidenció de nuevo la falta de llegada a gol. A pesar de la derrota, el equipo rojinegro está fuera del defenso, pero tendrá que esperar a que finalice segunda B por si existiera algún arrastre, aunque la situación es relativamente optimista por el buen comportamiento de Cádiz, B y Jerez. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya. Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Allá va el chico, la pidecerpa, la vuelve a centrar, espérate de peligro, ahí está Pepito Cárdenas, el chipazo, gol. ¡Gol! Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la plaza 60, Cartaya y en avenida José Fariñas 67, Huelva. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisor municipal. Noticias en Radio Cartaya, informativo local. Presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de sol y calor en general en la provincia de Huelva, con nubosidad de evolución, eso sí, en el interior. En cuanto a las temperaturas en ascenso, destacamos los 22 grados en Cartaya, también en Ayamonte, 21 en Huelva, en Isla Cristina, en Lepe, 19 en Aracena o 18 en Punta Humbría. El viento soplando de componente oeste, de cara a mañana intervalos de nubosidad media y alta, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, quedando ya por la noche los cielos poco nubosos, con temperaturas mínimas, sin cambio, suena ascenso y máximas estables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos prácticamente fechando este informativo, pero antes de la despedida, antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas en titulares. La Pradera de San Isidro viste de éxito el segundo rally BTT Pinares de Cartaya, con la participación de más de 200 deportistas. El Ayuntamiento de Cartaya envía sendas misivas a la Consejería de Educación y a la Delegación en Huelva, mostrando su rechazo y disconformidad por el cambio de nombre del IES, Sebastián Fernández. Este próximo martes 26 de abril, la Delegación Permanente del Ayuntamiento de Cartaya en el Nuevo Portil, acoge un taller gratuito de empoderamiento y buena vida que alcanzará hasta el 26 de mayo. Es todo, hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información, así transcurrió este informativo y así íntegramente te lo hemos contado. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones, hoy también ha sido un placer, gracias por elegir la radio Cartaya, lunes 25 de abril. Buenas tardes.